De ti me enamore Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón La muerte yo vacía ahora al ron Me gusta escaviar y fumar un porrón El tiempo para mí no te queda nada Dime lo que tomas porque a mí me hace falta Mami dale par de tragos y bájate la falda A mí me gusta cuando fumas y me dices que salga Y otra vez me siento roto pero tú hasta que valgas Así que dame un bien, baja y deja el estrés Bebe también, luego dime qué ves Quiero un galle para aliviar el estrés Y donde no nos ven yo olvidarme de todo eso Es que yo sé que está loca pero a lo que va Que no le gusta dar la nota y la da ya donde está Todos la miran por eso ya que más Todos se giran porque los tiene detrás Y es que yo sé Que la música al traer los bienes mola Cuando baila dice ya pegue a sola Se pasa la noche y no sabe la hora Es que a vos Te gusta bailar y tarde jodas Y a mí no me encartone lo que tomas Para ti el amor es una broma No importa nada más que el patrón Te llevo así ahora al ron Te gustas caviar y fumar un porrón El tiempo para mí no te queda no no Baby si tú prefieres que nos veamos Solo te vienes Porque estamos y nos vemos Y cuando fuckemos no me recuerdes Baby si tú prefieres que nos veamos Solo te vienes Porque estamos y nos vemos Y cuando fuckemos no me recuerdes Mi modelo pero a ella no le hace falta Viaja con su amiga este año para en Malta Ya no quiere comprarme y se dice que nada le falta Porque ella solita resalta Y como es Dime como es Con un vaso de Moet Si quieres yo te llevo para ver amanecer Mami yo no busco nada Pero tú que vas a hacer Baby no Ya sabes mami que no me controlas Cuando te mires tú te hiciste la loca Pero sé que te gusta y no te di bola Porque a vos Te gusta bailar y tar de jodas Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón Cuando te llevo así ahora al dron Te gustas caviar y fumar un porrón El tiempo para mí no te queda no no Porque a vos Te gusta bailar y tar de jodas Y a mí no en cartón es lo que tomas Para ti el amor es una broma No te importa nada más que el patrón Cuando te llevo así ahora al dron Te gustas caviar y fumar un porrón El tiempo para mí no te queda no no Yeah, yeah No te importa nada más que el patrón No te importa nada más que el patrón No te importa nada más que el patrón Pero te deseo así ahora al dron